En un paisaje dominado por lagunas termales, rocas volcánicas negras, cenizas y humo, un majestuoso nacimiento de agua forma parte del llamado Círculo de Oro, el cual es la principal atracción para todos los que visitan esta zona del país de Islavia. Cada 5 o 10 minutos, el legendario manantial de Strukor en la región geotérmica del río Vita empieza a burbujear con una temperatura cerca a los 120 grados centígrados, lanzando posteriormente su agua a unos 20 metros alrededor. El agua que brota no representa ningún peligro para las personas que se concentran a admirar el espectacular suceso, ya que la temperatura ambiental es tan baja que la enfría casi de forma instantánea. El nacimiento no es el más grande del mundo, pero sí uno de los más famosos, debido a su actividad que se levanta de forma súbita y espectacular unas 150 veces al día, causando admiración entre sus visitantes.